Hola que tal y bienvenidos a este nuevo SolidCam Tip de SolidServicios, el único representante en México galardonado con el premio de servicio de suscripción Elite. Soy el ingeniero José Alberto Robles y el día de hoy les voy a mostrar cómo crear una operación de profile en SolidCam. Comencemos. Para crear una operación de profile en SolidCam vamos a acceder a nuestro comando de operaciones en la parte superior de SolidWorks en SolidCam 2.5. Aquí vamos a encontrar el comando de profile, lo vamos a seleccionar y nos va a abrir este menú. Lo primero que hay que hacer es seleccionar la geometría, en este caso le vamos a dar en nueva. Vamos a seleccionar el contorno del perfil que deseamos maquinar. Basta con seleccionar una arista y automáticamente se va tangente sobre todo lo que son las aristas y se selecciona el loop completo. Le vamos a dar a aceptar. Posteriormente vamos a seleccionar la herramienta en el menú de tool. Le vamos a dar en select. En este caso vamos a agregar una herramienta nueva. Nos vamos a ir a más. Como pueden observar tenemos diferentes tipos de herramientas. Todo depende del maquinado que vamos a realizar. En este caso podemos utilizar lo que es un en mil o un cortador plano, recto. Seleccionamos en mil y le damos lo que serían las medidas. Para este cortador le vamos a decir que es de 12.7 milímetros de diámetro. Le vamos a decir que mide 110 milímetros en lo que sería la extensión. 80 milímetros fuera del holder y es de 4 filos. En la parte de tool data vamos a agregar lo que serían los parámetros o las velocidades o las condiciones de corte. Las podemos brindar con lo que serían parámetros definidos por número de revoluciones o milímetros por minuto. También tenemos la opción de introducir el valor de V. Suponiendo que este material es duro vamos a poner un valor de V de 120. Estos valores los podemos obtener de la página de internet de lo que sería nuestro fabricante de herramientas. Tenemos tanto el valor de V como el valor de la alimentación que para este cortador le vamos a dar un valor de 0.06. Posteriormente vamos a pasar al menú de Levels. Para el Upper Level que sería la parte superior donde iniciaría mi operación de Profile voy a seleccionar la cara superior de mi pieza. Para la parte inferior seleccionaré la cara inferior de mi pieza o la cara inferior del Profile que requieren generar. Es muy común que en Profiles Exteriores le demos un valor delta negativo para que el cortador baje un poco más y limpie por completo nuestra pieza. Nos vamos a pasar a Technology. En la parte de Tool Sight podemos revisar lo que es el sentido de corte. Hay que recordar que para el fresado tenemos un sentido de corte definido para las herramientas. En la parte de Road voy a activar la casilla y en este caso voy a definir lo que es el Step Down. Le vamos a dar 1.5. También puedo dejarle un sobre material para que le dé una última pasada de acabado. En este caso le voy a dejar medio milímetro. Nos vamos a ir al menú de Link y aquí vamos a definir únicamente lo que es la entrada del cortador. Tenemos diferentes tipos de entradas para alimentar. En este caso vamos a dejar la entrada en arco tipo distancia y le voy a decir que sea igual para la entrada que para la salida. Calculamos nuestra operación y simulamos. En este caso le voy a dar en Play y como pueden observar ya tengo mi operación de Profile. Listo. Esto sería todo en nuestro SolidCamp Tip del día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos sus comentarios. Soy el ingeniero José Alberto Robles. Nos vemos en el próximo SolidCamp Tip.